Así es, porque todavía no queríamos despedirnos de Alex. Alex, esta vez para que nos des calificaciones a través de los emojis. Uno siendo la peor calificación, el cinco siendo la máxima. Tenemos diferentes, desde el pulgar hacia arriba, desde la carita llorando, ya tú nos dirás. Para que me digas entonces, ¿cómo calificarías a Cristiano Ronaldo? Uf, a Cristiano Ronaldo la carita de sorpresa. Esa carita así de sorpresa que hay, creo que es la última de todas. Y le vamos a poner dos caritas de sorpresa a Cristiano. Eso así, con la cara así, con los ojos así bien abiertos. Porque un 2 sobre 5 sería su calificación. El hombre lo ha intentado, estaba motivadísimo. Incluso yo creo que extra motivado. Es uno de los factores que hemos comentado antes con Manu en el segmento anterior. Y no fue el Cristiano Ronaldo que debería pesar en estas instancias. Lo intentó, no lo consiguió, se quedó perdidísimo. No tuvo ni siquiera ningún disparo a portería. Y por eso todos, en un 2 sobre 5, nos quedamos con esa carita de sorpresa. Pues parece sí, parece que Cristiano Ronaldo se queda ya por el camino. Parece que nos quedamos sin Messi. Y como decíamos en el otro segmento, estamos entrando en un nuevo, en un nuevo, en una nueva época en la Liga de Campeones. Estoy totalmente de acuerdo. Sobre todo después de lo que vino el fin de semana, el hat-trick, empezaron a salir memes de que seguramente el Cholo Simeone era el que tenía esa carita. Y bueno, se acabó volteando todo. Acabó siendo al revés. En fin, pues sí, yo también me quedaría con esa, sí. Pero bueno. Héctor Herrera, ¿cómo lo calificaríamos? Ponle tres brazos así de machote, de fortachón. Porque Héctor Herrera fue un auténtico recital en el centro de la cancha. Empezó un poco titubeante, por eso le doy 3 puntitos sobre 5. Empezó un poco titubeante el bueno de Héctor Herrera, pero después se asentó mucho en esa posición de 5, que habitualmente ocupa Condopia, que es la del pivote organizador. Estuvo bien secundado también por Coque y por Rodrigo Depol. Y el centro del campo del Atlético de Madrid, ejemplificado por Héctor Herrera, sufrió en los 15-20 primeros minutos, pero luego fue creciendo a lo largo del partido. Y Héctor Herrera tuvo además también un par de pases largos buenísimos. Sí que es cierto que tuvo un par de pérdidas también, pero a nivel general, importantísimo en esta victoria del Atlético de Madrid. Que no sé si es para sacar bíceps o para sacar pecho, pero la verdad es que es un baño de autoestima tremendo para el Atleti. Sí, porque aparte me encanta lo que él dice, que al final él toma los minutos que le está dando el Cholo Simeone y lo sigue aprovechando y creo que lo demuestra en este tipo de encuentros sobre todo tan importantes. Hablando entonces del Cholo, ¿cómo lo calificaríamos a él? Al Cholo hay que meterle cinco estrellas y no sé si en todos esos emojis tienes ese que sale con las gafas y con los dientes así como diciendo, soy muy listo, soy muy pícaro. Si no, ponle un cinco de lo que sea, de thumbs up o cualquier cosa, porque hoy el manejo de partido del Cholo Simeone ha sido espectacular. Supo mantener a su equipo enchufado, supo darle la vuelta a una situación que se le estaba comprometiendo después de perder contra el Levante, que parecía que el equipo se le caía. Arregló al equipo, se echó en manos de Joao Félix, le dio la libertad que el portugués necesitaba, volvió a lo básico, lo que decíamos también en el semiento anterior, al Sol Famí, defensa cerrada y luego ya veremos al contragolpe. Y además supo también, incluso modificar, con lo poco que tenía en el banco, supo manejar bien el partido y prácticamente no conceder oportunidades en el trago final ante el Manchester United. Simeone, una vez más, demostrando que es el hombre del saco o el coco de la Liga de Campeones. Si te toca cruzarte con él, sabes que un mal ratito lo vas a pasar seguro. Sí, definitivamente no es alguien al que te quieras encontrar, es también de esos videos en donde van cayendo y se le ponen los lentes negros y ya quedó, hasta ahí llegó con el cholo Simeone. Le vamos a dar entonces cinco thumbs up. Y para cerrar nuestras calificaciones, Edson Álvarez, al mexicano. Uf, le vamos a dar cuatro caritas de esas que te empieza a caer el sudor, caritas esas de un poco de sorpresa, porque Edson ha hecho un auténtico partidazo como el resto de su equipo, como el Ajax que barrió al Benfica totalmente de la cancha. Pero qué pasa, que esto es fútbol y al final el Benfica, en el único disparo a puerta, que fue un cabejazo de Darwin Núñez, se acaba llevando el partido. Jugó un muy buen encuentro, Edson, llevando la manija del centro del campo del Ajax, activando la presión, asfixiando al Benfica, que no podía salir prácticamente de su cancha, especialmente en la primera mitad. Pero le damos cuatro y no le damos cinco, porque el Ajax perdió y porque además le va a quedar ese mal sabor de boca, que la falta con la que consigue el gol del Benfica, se la pitan a él. Era faltita, pero se la pitan a él. Sí, y además de que tuvo oportunidades, ya veíamos ahí, mientras revisamos lo que sucedió en el encuentro, tuvo oportunidades incluso hasta de marcar, que se fueron por un lado por encima, pero bueno, al final estuvieron presentes. Bien, entonces hasta aquí llegamos con esta calificación de alguno de los más importantes de esta jornada de la Champions League. Ahora sí nos despedimos, Alex, como siempre, un gusto. ¡Abrazote!